Bueno, queridos hermanos, hoy es enero 27 del 2020 y como ustedes saben, todos los días son días especiales. Y hoy vamos a aclarar algo que dejamos en una de las informaciones que hablamos en el pasado. Hablamos sobre el Fanjul y Franjul. O sea, nos equivocamos en cuanto a los nombres, pero era algo bien parecido porque también este Fanjul manejaba lo que era el azúcar y no queremos hablar con falsedad. Queremos que la cosa sea transparente y lo correcto debe ser lo correcto. Aunque tenemos mucho que hablar acerca de los Fanjul que pensábamos que eran, que yo pensaba que era, porque aquí nuestro hermano que está aquí presente en el día de hoy nos va a aclarar y nos va a iluminar con estas informaciones que él tiene. Y por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, tenemos pruebas y él nos va a enseñar unos datos de qué Fanjul él estaba hablando. Y con ustedes, bueno, aquí tenemos al hermano y más adelante, disculpen que le fui a mencionar. Vamos a hablar sobre los Fanjul porque si hubo una equivocación con el nombre, todavía se hace peor el hecho de que sabiendo él que estaba lidiando con los castros, que son conocidos como narcotraficantes, asesinos, en fin, dictadores, todavía tuvo la moral, la tiró por el suelo con el hecho nada más de tratar de hacer negociaciones con ese régimen. Pero bueno, sin más, le presento aquí a mi hermano que tiene datos que vamos a aclarecer en el día de hoy. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, compatriotas, cristianos, luchadores por la libertad de nuestro país, Cuba, Venezuela, a los venezolanos que mucho queremos, Bolivia ya está en camino hacia la democracia, se va a restablecer todo, Nicaragua, en fin, etc. Argentina. Argentina también. Quiero hacer una pequeña aclaración acá a mi hermano, en referente a una conferencia que dimos hace poco, donde incluía a los Franjul. Ahí hay un pequeño error de nombre, aunque los dos, los dos, Fanj y Franj, los dos están involucrados en narcotráfico con los castros. La diferencia es una letra nada más, pero queremos ser justos en la información, queremos ser correctos. Aquí no se le levanta calumnia a nadie y la verdad prevalece. Juan 8.32 en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Aquí tengo el documento donde encausa a Rafael Franjul con una organización de introducción de marihuana en los Estados Unidos. Y este es un documento donde ellos apelan al gobierno. Aquí es un rico Raqueteo en Corrupt Organización. Después le pongo, yo se lo pongo, se lo dito para que ellos puedan ver. Correcto. Raqueteo donde incluía cargos de los títulos 21 952 963 841, que es tráfico de marihuana, cocaína, metacualón, etc., etc., donde se trabajaba por Cuba. Ellos se convierten en unos informantes y el gobierno después se censura que estaban involucrados en asesinatos y no le dan lo correcto. José Fernández, alias Cheito, tenían involucrado a CENTAC 26, Centro Táctico y una oficina de investigación de asesinatos que estaban relacionados con narcotráfico. La aclaración que quiero hacer es que este Franjul no es el mismo Franjul de que hace negocio los que están en la industria del azúcar con los Castro. Estamos investigando todavía. No voy a hacer que sea un error de imprenta, pero estamos casi seguros que es otra familia. Aunque las dos están involucradas en narcotráfico y ya la aclaración queda hecha. Queremos ser justos en este aspecto. Vamos a hablar de esta gorra. Gracias a Dios la encontré. Esta gorrera era de mi padre, uno de los combatientes del segundo frente del Escambray. Y cómo se llama? La tenía guardada, la guardo con mucho cariño, mucho recuerdo. Esta gorra la aportó un combatiente que luchó por la libertad de Cuba y fue engañado, como fueron muchos, hasta el nivel de Arnaldo Ochoa, que Fidel lo fusiló para tratar de salirse con la suya. Qué crimen. Tantos que ha fusilado. Primero, el primero que mató y mandó que lo acabaron de eliminar fue a Pedro Luis Boitén. Después fue William Morgan, un americano que luchó por la libertad de Cuba y por la democracia. A Camilo y un sinnúmero. También uno de los últimos bastiones que eliminó para no dejar evidencia del narcotráfico fue a Manuel Piñero, comandante Manuel Piñero Alvaroja, con el cual nosotros trabajamos en el tráfico de metacualona y marihuana. Fue encauzado aquí en los Estados Unidos con uno de los Santa María, con Aldo. La historia se repite. Los castros siguen involucrados. Sus familiares, el yerno, está involucrado y va a ser encauzado aquí en los Estados Unidos, muy probable que ya lo sea, por narcotráfico también. Ya sabemos que está encauzado en España por 10.000 kilos. Y ustedes conocerán más la verdad. Si les quiero decir algo, la hora está llegando. Ya es hora de que el pueblo de Cuba despierte de esta pesadilla y que venga la democracia. Podamos elegir un presidente, podamos elegir qué carro podemos usar, comprar una casa, lo necesario de un ser humano. Lo mismo que tienen ellos, lo mismo que tienen ellos, porque ellos hablan que son comunistas y socialistas, pero viven como capitalistas. Ellos tienen islas privadas, ellos tienen mansiones, ellos tienen millones de dólares escondidos en varios países del mundo. Banco de ellos, personales. Y precisamente, el pueblo de Cuba lo desconoce, a Fidelito lo mataron ellos mismos. Y eso vamos a hablar. Eso vamos a hablar, porque lo tiraron por un balcón para abajo, pero no hay autosia. Vino a reclamar una cuenta que él tenía, que Raúl la descomisó, igual que la que le descomisó a la esposa, ex esposa, a la viuda de Fidel, que le pertenecía a Alex y Antonio, a los hijos. El odio es lo mismo para la familia de él que para el pueblo de Cuba. No hay quien odie más a su propio pueblo que los castros. Si hubieran querido a su pueblo y a sus hermanos, no los hubieran esclavizado por 60 años. Es increíble, pero ya es hora de que digamos sí a la libertad, no al socialismo comunismo en Cuba. Todo eso es mentira. Eso es una falsedad de todos ellos. Siguen tratando de mantenerse en el poder, mendigándole petróleo a Venezuela, robándole el dinero a los venezolanos, robándole el petróleo, robándole la libertad, derramando sangre en Venezuela, matando en Venezuela. Eso lo sabe el mundo. Es hora que los derechos humanos y que todo el mundo afinque más y que se haga más fuerza para que estos dictadores sean traídos a la justicia. Raúl, vas a estar delante de un tribunal, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, narcotraficante, ladrón, vas delante de la justicia. Ya tus días están contados. Y les deseo que el Señor guíe y proteja a todos estos que están luchando por la libertad. Necesitamos que le pidan a Dios que ese es el que se gana las batallas. En segundo, dobles rodillas y pídanle a Dios que todos unidos podamos triunfar y que se restaure la libertad y la democracia en todos estos países. Dice pronto vamos a dar un horario donde vamos a estar coordinados para doblar rodillas y orar. Vamos a dedicarle cinco minutos a nuestro Señor Jesucristo. Ese horario es para que todo el que está en esta lucha doble rodillas en ese momento y todas las oraciones se unan. Las oraciones fueron hechas para el oído de Dios y él las oye y no viran vacías. La palabra de Dios no vira vacía. Amén, por cuanto dice Dios que cuando se unen dos o tres en su nombre, ahí se encuentra él en medio de la oración. Imagínense cuánto esa oración puede llegar a los oídos de Dios cuando todos unánimes nos unimos por una misma causa. Esta lucha no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima pronto vamos a divulgar muchas cosas más que tenemos. Bueno, gracias hermano y con ustedes verán más de estas cosas que estamos hablando. Hoy él está corto porque, como ustedes saben, estamos operando las 24 horas del día y teníamos un pequeño tiempo para poder detallar esto que hemos hablado, pero seguiremos informándoles para que ustedes puedan ver la verdad, la verdad la cual nos hace libres. Bueno. Esta gorra la voy a usar orgullosamente en una cuba libre muy pronto. Amén. Como la usó mi padre. Amén. Amén. Y acuérdense que ya hemos enviado la primera trompeta. Ahora vienen seis más y esto se termina. Bueno, que Dios me lo bendiga a todos y esto es... Hasta el fin. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.